¡Oh! Algo me dice que el jamón serrano se va a abaratar en Sinaloa, compa, ya que en España acaban de aceptar, pues, al buen Quirino Ordaz como embajador de México en España, de eso hablaremos, compa, hay que encargarle al Quirino unos buenos, auténticos jamones de serranos. Aquí Enrique Galván Ochoa, que es uno de los apóstoles de Claudia Sheinbaum, es la verdad, se lo echa en cara a Ebrard, no que no Ebrard, ustedes saben, así son los apóstoles de ciertos presidenciables, la gente está comentando esto, España aceptó a Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, a ser embajador allá, de eso hablaremos, compa, maldita sea, si ves esto en Facebook, deja tu like, y si me diste estrellitas, te mando un beso ahí en el jujujuy, estoy viendo que tengo un pinche gallo, a ver, aquí está, acomódate, pelo de mierda, ahí está, ahí está, humados y felices, empecemos, si ves esto en YouTube, suscríbete, compas, esto es de último minuto, acaba de pasar, hace un momentito, Quirino Ordaz Coppel obtiene beneplácito para ser embajador de México en España, este, que dijo mi mamá que siempre sí, el gobierno de España dio su beneplácito para que Quirino Ordaz, ex gobernador priista de Sinaloa, sea embajador de México en el país ibérico, la autorización tiene fecha 27 de enero, después, después que desde el año pasado fue propuesta, uff, y aquí, este, la gente, está dándole tweet a, al, al, al tweet, retweet, al tweet de Brad, aquí en la cuenta de Quirino Ordaz, su cuenta de Twitter, el güey, pues ya anda como que aclimatándose, dice, buenos días, que tengan un bonito fin de semana, ahí subió unos molletitos, que se vaya acostumbrando a, a, al muffin español, no sé qué cosa coman allá en España, este, el asunto aquí es que el buen Quirino Ordaz va a ser la de pedo allá, este, ahora las malas lenguas han de pensar de que, es de Sinaloa, uff, va a llegar el cargamento de, de, de harina a España más directo, no compas, no compas, el, eh, si el presidente López Obrador lo va a aventar a España, es por algo, hay que esperar el tiempo, pues, pues, nos, 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 nos va a ir diciendo cuál es el plan del Cotton Head, de aventar a estos periodistas a España, este, al Salmerona, a Panamá, este, ya, y ahí, son las jugadas del Cotton Head, ahora sí que hay que darle tiempo al tiempo, el buen Quirino está contento, eh, el güey encantado, al parecer, este, la gente sigue comentando esto, compas, los medios de comunicación lo andan comentando, quiero encontrar el tuit de el buen, este, Ebrard, miren, por aquí está, Quirino Ordaz, obviamente, es trending topic, Proceso lo está reportando, aquí está, el super tuit del Marcelo presidenciable Pimpón Ebrard, les comparto por instrucciones del presidente López Obrador, el beneplácito otorgado a Quirino Ordaz como embajador de nuestro país ante el reino de España, Procedo a turnar la Secretaría de Gobernación para los efectos de los efectos de ley, humanos infelices, ahora sí que los, los detractores de Ebrard, le van a echar en cara eso, eh, Ebrard, AMLO no te hizo caso, jajajajajaja, por eso al principio de este video, los apóstoles de Sheinbaum, pues se putiza, ¿verdad? Este, ya estamos en plena guerra de presidenciables, por eso yo te, te digo, compa, checa, checa los periodistas, los intelectuales, los columnistas, checa, checalos en sus redes sociales, porque básicamente, cómo se mueven, qué retweets, qué likes dan en sus redes sociales, dicen pa' qué, de qué bando están, es verdad que, que, que no hay que ser sectarios, pero ya hay sectas, y hay que, y es bueno identificarlas, y yo te aconsejo que, este, cheques quiénes son los, los columnistas, todos de la 4TE, todos muy pro AMLO, pero ya están cargando los dados a ciertos personajes, por eso, te pido a ti, que pares la oreja, ¿tú qué opinas, compa, presidenciable, Ebrard, pues están echando en cara que siempre sí, eh, el buen Quirino a España, comparte este video, deja tu like, maldita, sea, sea patriota, compártelo, aburr.